Bueno, ¿qué nos puedo decir hoy? Porque algunos estamos sin palabras. Pues que lo pasáis de puta madre, que estáis siendo súper felices, que disfrutáis con el fútbol de este equipo, tanto vosotros los medios como los jugadores, el entrenador y la gente, y que vosotros sois los primeros que tenéis que saber poner mesura y humildad en todo este tema, que bueno, que son tres puntos más, yo creo que un partido que ha empezado difícil porque hemos cometido un error, nos ha costado un gol, aunque creo que el equipo no estaba jugando mal. Hemos comentado en el vestuario que pensábamos que era cuestión de tiempo, que creíamos que podíamos remontar y ganar el partido, así ha sucedido, y felicitar a los jugadores por el esfuerzo que han hecho, han estado estupendos, y echar una lanza también, porque nunca lo he dicho públicamente, hace mucho tiempo que intento y siempre se me olvida, en favor de los suplentes, de la gente que no está jugando, porque la gente que no está jugando es la que genera con su esfuerzo durante toda la semana, entrenando y compitiendo, pues con estos que al final son los 13 o 14 que salen a jugar, y que tienen los que no están aquí en la convocatoria, y los que han entrenado durante toda la semana, pues tanto mérito como los que están aquí, echar una lanza en su favor, porque yo creo que es el momento de acordarse de ellos, porque yo creo que un equipo, somos los 27 o 28 que estamos, y no solamente los que salen a jugar. ¿Misterio de los partidos en los que le da la sensación de que ha trabajado de una forma de la otra semana, y que ha sabido cómo se había trabajado? Bien, nosotros, yo ya he dicho muchas veces que intentamos analizar a los rivales, sin perder lógicamente nuestra propia personalidad, y, pero siempre la información pues es poder, sabíamos más o menos lo que hace este equipo, como vivimos el presente y vivimos de la humildad, pues hemos tratado de preparar sin pensar en otra cosa. Bien este partido, yo creo que unas veces se hace y nos equivocamos, otras veces se hace y estamos más acertados, yo creo que dentro de un cierto orden hemos acertado, pues sabíamos que podíamos ganar, y bueno, está bien. ¿El equipo de Estapa, Estapa de la Asencia, se vuelve imparable? ¿O lo tanto así? No, imparable no. O sea, imparable porque vosotros vais a ver a lo largo de todo este tiempo que esta es una categoría muy difícil, ¿no? Que pasas por buenos momentos, pasas por malos momentos, y hay muchas veces pues un poco como el otro día que no sabes mucho por qué pierdes, pero pierdes, y hay una racha mala a lo mejor de tres o cuatro partidos sin saber por qué pierdes. Hoy por ejemplo íbamos 0-1 y no teníamos muchas razones para ir perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que con el paso del tiempo todos vamos a ver que es una categoría muy difícil y bueno, pues hemos estado bien y hay que seguir trabajando con humildad para seguir estando a este nivel y para seguir mejorando. Cada partido es distinto, habrá partidos pues muy difíciles por las características de los rivales, cada batalla es diferente, escenario diferente, con soldados diferentes, es difícil estirar. Enrique ha comentado que ha habido solamente un equipo sobre el campo y que es el mejor equipo que se ha enfrentado a los rivales que hemos estado en el final. Bueno, pues es un piropo extraordinario para nuestros jugadores, ¿no? En muchos, perdona, en muchos sitios lo comentan, en otro día pues también me lo han comentado en Cartagena, pero hemos perdido, ¿no? O sea que... Dime. Pues no sé si me toca a mí. ¿Va notar el equipo la ausencia de Mike? ¿Alterno de lo que he visto hoy de Cartagena también se ha equipado a la comunidad del Estado de hoy? Bien, nosotros no podemos individualizar en nadie, ni en Mensa ni en nadie, ¿no? Esto es labor de equipo y es trabajo de equipo y unos están para ayudarse a los otros, para echarse una mano siempre constantemente. Maiz es un grandísimo jugador. Manolo Lucena ha estado jugando y por una lesión ha salido fuera. Estaba a un nivel extraordinario. Yo creo que lo que pasa es que es muy difícil entrar en este equipo, ¿no? Entrar en este bloque. Que el propio tiempo irá determinando el que entra en cada momento por los estados de forma, por las lesiones y por problemas. Y que, bueno, creo que es importante tener un grupo base ahí y trabajar en torno a él y que luego la gente, por propia naturaleza, de lo que es la competición, pues vaya entrando o saliendo, ¿no? El otro día se ganó 5-0 al Jerez, míster y luego en Cartagena el equipo quizá no tuvo a su mejor nivel. Hoy 4-1, tiene una tarde gloriosa de nuevo. ¿Cómo hacer para que no suceda lo de Cartagena en Soria? Pues, ¿cómo hacer? Pues yo creo que eso es imposible de hacer en la vida, ¿no? Y yo creo que... Yo os pongo un ejemplo. Tú eres periodista, sois periodistas aquí todos, y yo no creo que siempre escribáis artículos al mismo nivel. O sea, hoy sensacional, mañana estupendo, pasado estupendo, para el otro día mejor y mejor. Yo creo que siempre vais a tener, como profesionales que sois de la prensa, también algún altibajo y algún artículo no os va a salir a lo mejor o alguna columna o alguna cosa en la radio del todo bien, como otras. Entonces yo creo que es la propia naturaleza de la vida, ¿no? Nosotros luchamos día a día por hacer las cosas lo mejor posible, pero los contrarios también juegan. Y lo que sería la hostia es ser un equipo invencible. No lo somos. Yo creo que la trayectoria, si sacamos nuestros primeros partidos, que era un equipo en construcción, pues de nueve partidos, perder uno, ganar cinco y empatar tres, yo creo que está muy bien. Y yo creo que no debemos de mirar solamente el partido del Cartagena o el de hoy. Yo creo que debemos de ver el modelo de juego, la trayectoria del equipo, hablar de un tercio de liga. Cuando vaya un tercio, que faltan dos partidos, ya tenemos ahí algo firme, por lo que podemos pensar, y decir, coño, analizamos, pues nos ha pasado esto, pues podemos estar más aquí, más allá. De momento faltan esos dos partidos. Yo no sé si te he contestado más o menos. Bueno, más o menos. Más o menos. Si miramos el partido del día, a lo mejor se puede pensar, una figura, Jijo, cuatro, pero sobre la imagen de Jijo, queda el colectivo, el trabajo de equipo. Claro, es que yo siempre digo que el colectivo y el trabajo de equipo está por encima de las individualidades. Luego, pues hay gente que a nivel individual, pues Jijo, ya ha estado acertadísimo, pero que sería de Álex sin la ayuda y el trabajo de todos los demás. Él es el que al final ha definido eso y yo me alegro mucho por él. Yo me alegro mucho por él porque vaya haciendo goles, pues cuatro, tres, si quiere que lo reparta, dos para cada partido, o sea, hablando. Pero bueno, yo ya digo, el colectivo está por encima de las individualidades y de los yo's personales de cada uno. Si tiramos en dirección a eso y tiramos en dirección a lo que trabajamos y al modelo de juego y a lo que queremos hacer, este equipo aún tiene capacidad para crecer y eso es lo que tenemos, lo que tiene que valer, lo que tiene que prevalecer el equipo por encima de las individualidades, está claro. ¿Puedo hacer la presión de la dirección de los modelos y la dirección hasta arriba de evitar que salgan todos los días atrás? Bueno, pero lo hemos hecho siempre. Nosotros intentamos, lo que pasa es que a veces yo creo que hay un error en la apreciación de ciertos detalles, ¿no? y yo lo voy a comentar ahora aquí para que a lo mejor me confundo yo o yo soy el acertado y os confundís o alguna gente se confunde, ¿no? Se ha criticado muchas veces aquí el hecho de que la afición, incluso nosotros, de que el equipo se mete atrás. Yo pienso que eso no es lo correcto y yo lo voy a decir aquí por primera vez, tal vez, eso no es lo correcto. Lo que pasa es que si tú el Barcelona también se ha metido atrás hoy muchas veces porque no le queda más remedio porque el contrario empuja. Lo que pasa es que, claro, si el Barcelona cuando el Granada pierde la pelota o el Barcelona la recupera, es capaz de dar cuatro o cinco pases seguidos y detenerla, sale de la cueva. Entonces, no es bien que este equipo anteriormente haya defendido encima de la raya del área pequeña. Algunas veces sí, porque el juego es así. Pero lo ha hecho porque no ha tenido la pelota. Por ejemplo, el día del Girona porque no ha sido capaz o el día de Vigo al final, porque no ha sido capaz en los últimos 15 minutos de cuando el contrario la pierde o tú la robas tan, 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 y llegar para allá. Eso ya no es estar atrás. Ese es el problema, no el posicionamiento defensivo. Para mí, para mí. Vale. A ser felices, ¿eh? Gracias.